de la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Rusia. Ya se descompuso, como dicen la gente, ya se descompuso, había mucho sol, pero ya estaba nublando, ya está entrando el mal clima. Bueno, fíjense que a partir del próximo miércoles los tianguis de allá de la zona de Fortín tendrán un horario restringido. Autoridades municipales de Fortín y los representantes de los cinco tianguis pues acordaron el nuevo horario que será de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Esto lo dio a conocer Raimundo Díaz Mota, representante del Centro Comercial Siglo XXI y de los tianguis. Es lo que dice Raimundo. En el cual, pues bueno, llegamos a la conclusión que la mejor manera es respetar el semáforo y no por cuestiones interpretativas. En ese sentido vamos a estar laborando en un horario restringido de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 1 a 3 de la tarde para área de cargar y descargar, para que esté completamente especada la esplanada. Obviamente, pues se sigue manteniendo los filtros de entrada con el uso de gel, con el uso de cubrebocas de forma obligatoria. Y desde luego, pues bueno, ser la atenta invitación para nuestros amables clientes que vienen cada semana para que no traigan niños, sean respetuosos con las personas de la tercera edad y desde luego, pues las mujeres embarazadas. Esto para servirles salvaguardando la salud de todos los que aquí vienen y aquí estamos. Pues bien, el líder señaló también que solo con semáforo rojo es que se van a cerrar estos tianguis. Por lo pronto, pues siguen los filtros sanitarios y el ayuntamiento, pues sigue haciendo su sanitario. Está sanitizando, pues el lugar, fumigando, como usted le quiera llamar, el lugar de los tianguis cada martes para que el miércoles ya entre la gente con más confianza. Aparte, pues están los filtros con gel y checándose la temperatura. También, pues como ya saben, no se permiten niños, no se permiten mujeres embarazadas ni personas mayores de la tercera edad. Así las cosas allá en los tianguis, tomen sus precauciones por si tiene usted que venir en los próximos meses. Bueno, fíjese que en el municipio de Ticluagua cada tercer día se sanitiza o se limpia o se lavan el mercado municipal, así como las áreas públicas, el palacio municipal, los parques, oficinas de gobierno. Bueno, además, todos los días se recorre la ciudad y las colonias y se sanitiza. Esto lo dio a conocer el presidente municipal, Santiago Morales Rendón, quien señaló que se está poniendo especial cuidado a esta pandemia para que los ciudadanos de Ticluagua, pues, estén conscientes de que no pueden, que no pueden aumentar los contagios ni las difusiones por este mal que aqueja en este momento al país, al Estado y a los municipios, que tomen precauciones, que se queden en casa y que, pues, como siempre, cubrebocas y las manos. Es lo que dice el alcalde de Ticluagua. Bueno, autoridades del sector salud en el Estado confirman que se aplicará por seis días la restricción y movilidad en al menos 84 municipios. Esto será a partir de este jueves 28 de enero y hasta el martes 2 de febrero. La candelaria, mis tamales, no voy a poder festejar. Bueno, y bueno, todo esto ante el riesgo de que el Estado regrese a semáforo rojo. Es por ello que se cerrarán calles y avenidas de los primeros cuadros de estos 84 municipios. Además, el transporte público solo podrá llevar el cupo del 50% de su capacidad. Y allá también, en oficinas públicas y privadas, se está haciendo el llamado para que se disminuya hasta en un 50% el total de su personal. Todo esto para los próximos seis días. Así que tené este cuidado. Ya es un decreto, ya lo están sacando en la Gaceta Oficial del Estado. Tome sus precauciones porque habrá seis días de restricción en 84 municipios. Aquí en la zona centro del Estado son muchos municipios. Córdoba, Fortín, Luisaba, Comercio, Cotipulavo, Carriopuerto, Aguaclán. Los que están en esta lista, los más grandes municipios, los más grandes están en esta lista para que se restringe la movilidad a partir ya de mañana y hasta el próximo martes 2 de febrero. Bueno, les comentábamos del clima. Está entrando el frente frío unos 32 aquí en la zona centro del Estado, en Olisabo, Hugo Surada. No se reportan daños, pero aquí en la zona centro se espera que en las próximas horas ya entre el frente frío. Es lo que dice nuestro amigo y compañero Ramiro Gómez. Ramiro Gómez, ¿qué nos depara? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver las condiciones meteorológicas para el día de hoy. Empiezan a cambiar las condiciones meteorológicas debido ya que tenemos al frente frío número 32 que absorbió el número 31 y se vienen moviendo. En este momento están llegando a la zona de Nautla. El cortante prefrontal ha fijado ya el viento del norte en el litoral veracruzano. Esto ha generado alguna racha de 60 kilómetros por hora en el puerto de Veracruz y ya también en la capital de nuestro estado, en Jalapa, ya las rachas alcanzaron los 35 kilómetros por hora. Conforme vaya pasando la tarde, el viento se va a intensificar gradualmente para alcanzar velocidades sostenidas en el puerto de Veracruz y la zona conurbada entre los 70 y 80 kilómetros por hora. Y las rachas probablemente ya por ahí de las 5 o 6 de la tarde pudiesen alcanzar allá en el puerto de Veracruz los 90 a 100 kilómetros por hora. Y esto va a repercutir aquí en la región montañosa central con aumento en los nublados y empezó a descender la temperatura. Ayer hizo muchísimo calor. En la zona, en la capital del estado, ayer se rompió récord de temperatura más elevada para un mes de enero, 30.8 grados Celsius. Aquí en Córdoba también hizo mucho calor, casi alcanzamos los 32. Lo mismo que en Orizaba con la surada, se alcanzaron 31 grados Celsius el día de ayer. Y el día de hoy andamos sobre 23 grados, empieza a bajar la temperatura y conforme vaya pasando la tarde, se irán incrementando los nublados y la probabilidad para lluvias para ir a un jueves y un viernes con el cielo nublado, con condiciones para nieblas y lloviznas y un marcado exceso de temperaturas. Quizá para mañana ya amanezcamos aquí en Córdoba sobre los 12, 13 grados. Hoy amanecimos con 17. Probablemente en Orizaba amanezcan con 11 grados Celsius mañana. Y probablemente para el próximo viernes la temperatura sea un poquito más baja. Ya una vez que esta masa de aire polar continental cubra prácticamente todo el territorio veracruzano. Y las nieblas y las lloviznas seguirán por lo menos hasta el próximo sábado, en horas de la tarde y noche principalmente. Y en las zonas de Orizaba, de Fortín y también hacia las partes más elevadas, la Perla, María Escobedo, también se van a ver afectados por esas nieblas y lloviznas. Entonces vienen cambios meteorológicos, empiezan a aumentar los nublados, empieza a defender la temperatura y tendremos condiciones inestables. A partir del día de hoy hasta el próximo sábado tendremos mal tiempo aquí en la montaña. Hay que tomar precauciones, abrigarse porque va a bajar bastante la temperatura en los próximos días. Buenas tardes, buen provecho. Bien, pues fíjese que en el estado de Veracruz donde no pasa nada y pues lo que pasa son hechos aislados, fíjese que en los primeros 20 días de este año ya se han registrado 73 personas desaparecidas. Son de 3 a 4 personas por día que desaparecen y las autoridades tienen pues otros datos, siempre nos dicen eso, pero pues familiares a través de redes sociales y con las denuncias ante las fiscalías dan a conocer este dato por de más preocupante ya que de estas personas desaparecidas solo vivos o muertos pues aparecen un 40%, el otro 60% no se sabe nada de ellos. Así las cosas en este estado de Veracruz donde pues este gobierno tiene otros datos. Por lo pronto que tenemos, nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!